¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo nuevos crafteos por parte de la comunidad crafteos que harán que vuestras skins suban a otro nivel porque ya vais a ver que quedan espectacular. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Como siempre, habrá skins más caras, más baratas, crafteos más caros, más baratos, pero lo importante es que traigo para todos los gustos. Pues empezamos, chicos y chicas, con esta MP9 Protector de Luz Estelar que tiene 5 pegatinas de Liquid Fire holográficas. Como veis, el pelo se implementa bastante bien con el Brigi Brigi de la skin, ¿no? Cuesta 13 dólares cada una de ellas, por lo tanto 65 en total, pero creo que a este arma le hacía falta algo y el pelo, como veis, queda súper, súper top. Ahora vamos a continuar con una skin bastante cara, pero, chicos, si consigo la Whole Factory New Ink Drop en los próximos vídeos, decirme que haga esto. Tiene la Liquid Fire, como veis, la Distopian Gaze, que es el lenticular, el ojo, y tres No Pads, que es el pelo, como estáis viendo en pantalla. 33 dólares el crafteo completo. De hecho, este crafteo lo podéis utilizar en otras skins. Por ejemplo, la Jaguar queda súper, súper top, chicos y chicas. Ok, y ahora turno de ver una combinación que nunca me esperaba que iba a quedar bien, que es pegatinas Sprout y forces giradas. Como veis, conectan y a la gente le ha molado. Es un crafteo que cuesta 15 centavos todo el crafteo completo y son dos pegatinas de Sprout Rio 2022 y tres de Force Paris 2023. Y este usuario lo ha puesto en varias armas, como, por ejemplo, en esta DSL Eagle o en esta AVP Nilo Negro. Personalmente, me ha gustado más en la DSL Eagle que en el resto. Ok, ahora vamos a ver una cosa que podéis hacerlo en cualquier AVP, chicos y chicas. Se trata de poner cinco pegatinas Ninja Defuse raspadas en el scope. ¡Wow! Esto queda brutal, chicos y chicas. Os he puesto el ejemplo de la AVP Boom, pero como veis, de nuevo podemos ponerla en el AVP Exoesqueleto o en esta AVP Pit Viper. Y es un crafteo que cuesta un dólar cada pegatina, cinco en total. Bastante, bastante guay. Y lo dicho, este me ha flipado. Ahora vamos a ver una Five Seven, que es muy poco común de verla, que se llama Vallas y Cerezas, con las pegatinas de Robanos Fire, Tornado Chaos y Approaching Sight. Básicamente, son las de JoJo's. 10,50 centavos el crafteo completo. Y yo también pienso que se implementa muy, muy guay. Y uno de mis crafteos favoritos, sin lugar a dudas, es esta Glock afilado, con cinco pegatinas de Living the Station. Cinco dólares cada una. 25 el crafteo completo. Pero es que no me podéis decir que esta Glock no es bonita. A mí me alucina y yo os juro que esta la tendría en mi inventario, sí o sí. Es que adelanta muchísimas, ¿eh? Ok, turno de ver un hermano muy común, que es esta Pepe Bizon, Juicio de Anubis. En este caso, chicos y chicas, con cinco Stone Scales, tres dólares cada pegatina, 15 dólares el crafteo completo. Y que esté tan bien, ¿cómo decirlo?, juntadas las pegatinas en el cargador, a mí me flipa. La verdad es que queda muy, muy guay. Y ahora vamos con un arma que tendréis mucho, seguramente, que es esta AK Redline, con cinco pegatinas Battle Scarlet. Cuesta tres cada una, 15 dólares en total. Y de nuevo, esta es una combinación que podéis poner en bastantes armas, como por ejemplo, en la Wild Fight, en el Scope, que yo creo que queda también bastante, bastante guay. O, por supuesto, en esta M4A4 Conversion. Sin lugar a dudas, yo creo que en el AK Redline queda bastante guay. Ok, turno de la Neged Mjorn. De nuevo, con cinco pegatinas de Stone Scales. Personalmente, prefiero la PP Bizon, pero si tenéis una Mjorn, que tendréis muchísima suerte, podéis meterle ese crafteo. O sea, se implementa guay, pero yo creo que la PP Bizon bastante, bastante mejor. Turno de esta UMP45 Instalación Oscura, que como veis en el cargador, lleva cuatro vértigos giros y una boom, ¿vale? Que es lo que estáis viendo abajo, que es lo que hace como la hostia. Pues, 4,50 el crafteo completo. Y de nuevo, se implementa guay. Y yo creo que es un crafteo que yo me haría sin lugar a dudas. Vamos ahora a una Derseligal, chicos y chicas, que se llama Fogonazo, con estas pegatinas de Incineration Olo. Parece la Blaze, chicos. Es que hasta lo mejor, un poquito mejor por el tema de que es holográfico. Es que queda de puta madre. 4 dólares la unidad, 20 dólares el crafteo completo. Y lo podéis meter en otras armas, como en esta Derseligal Meteorito, que también queda súper, súper bien. Y también en la Derseligal Conspiración. Es que lo bueno es que varios crafteos se pueden meter en varias armas. Ok, turno, chicos y chicas, de la Glock Moonrise, que es una Fake Fate, lo que se está intentando hacer aquí, con una pegatina de Somdaijaun, Snappy, Tessels, Cersion y Fleet de Río 2022. Cuesta 6 centavos el crafteo. O sea, es tan ridículo y queda de puta madre, tío. O sea, la combinación de colores queda increíble para hacer, como digo, una Fake Fate. Ahora vamos, chicos y chicas, a un AWP Black Nilo. Lo estaré diciendo ahora mismo en pantalla. Bueno, esta es una Fake Dragon Lore, evidentemente. Tenéis que tener un First Blood, North de 2020, dos Broken Fan y una B-Day todas raspadas. Puedes cambiar alguno de los stickers para mejorar el dragón. Yo ahí ya no me meto porque, evidentemente, no tengo tanto arte como para hacer este tipo de cosas. Cuesta 5 dólares el crafteo completo. Y yo creo que queda bastante, bastante guay. Es que lo he dicho, la originalidad que tiene la gente, lo podéis poner, por ejemplo, en esta AK-47 pizarra, que también queda brutal desde mi punto de vista. O en armas que, como digo, Hot Rod, Fósforo Azul, las que son de Jade, queda súper, súper, súper guay. Y este es un crafteo que quiero aprender a hacer, tío. Es que queda de puta madre. Menuda barbaridad. Bueno, ya nos queda poquito, chicos y chicas. Tres armas. Esta USP Printing con las pegatinas de fluxo. Creo que, de hecho, esta lo enseñé. Pero no viene mal, recordadlo, que cuesta 5 dólares el, o sea, perdona, 5 centavos, que es bastante menos, el crafteo completo. Y como veis, la combinación de negro-blanco está súper, súper guay. Ahora vamos con una M4A4 Emperador que tiene, esto me ha hecho mucha gracia, las pegatinas de CS Online. Cada una cuesta 60 centavos, por lo tanto, 3 dólares en total. Y bueno, es como un tío que tiene mucho cerebro, mucho IQ. Y por último, y con esto, acabamos una USP Torque, chicos y chicas, con las pegatinas de Navi 2023. Cuesta cada una 3 centavos, por lo tanto, 15 en total. Ya estáis viendo que las que mejores combinan son las que tienen exactamente los mismos colores que la skin. Y a vosotros, chicos y chicas, ¿cuál ha sido vuestra skin favorita? Por favor, hácedmelo saber en los comentarios. Y si os gusta esta serie, como siempre, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!